¡Suscríbete al canal! La noche de verano creo, está en do menor, vamos a llevar un si bemol mayor y un sol mayor, ¿ok? Y de ahí regresamos al do menor, ¿sale? Antes de empezar con este tutorial me gustaría mencionarles que tenemos activado los super gracias y aquí abajito están si te gustas apoyarme con un super gracias, pues te lo voy a agradecer bastante y si no, no te preocupes, no pasa nada, ¿sale? Vamos a darle, la canción está en do menor y un tempo aproximado de 88 beats, empieza así. Ok, este es el intro, esta es la introducción. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tocar primero con el acordeón en la inversión de do menor trabajando con su séptima. ¿Sale? Que su séptima vendría siendo si bemol, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? Y aquí utilizamos un cromatismo descendente. Tocamos do, mi bemol, sol, si bemol. ¿Sale? Y el cromatismo. Entonces es... ¿Sale? Y que en la otra mano vamos a hacer el bajeo que vendría siendo do y sol. ¿Sí? ¿Sale, vale? Que nada más... Do y sol. Y de ahí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter a los metales. Vamos a tocar lo que vendría siendo do menor, si bemol y sol mayor. ¿Ok? Entonces, hacemos así. ¿Sale? Otra vez. Vamos a tocar como si fuera tal cual el acorde de do menor. ¿Ok? ¿Sale? 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 Voy a tocarlo un poquito más lento, es. ¿Sale? Y vendría siendo mi bemol con sol. Y aquí do con mi bemol. ¿Sale? Aquí metemos re con fa, si bemol con re y fa con si bemol. ¿Ok? Metemos si con re, sol con si y re con sol. ¿Ok? Y cerramos con esto. Así para que lo vean. Do con mi bemol. Sol con do. Y mi bemol con sol. ¿Ok? Otra vez. Vamos allá. Para que ya quede esto bien hecho. ¿Ok? Dice así. Y de ahí ya nos vamos a la letra que vendría siendo do. Y sol, do y sol. Y cuando se escucha un cambio. Luego, luego, obvio. Es si bemol. ¿Ok? Sale de ahí. Bueno. Vienen los obligados. Sale que vendría siendo sol, la bemol y sol. ¿Ok? Y después metemos do, do, mi bemol, re, do. Entonces es. ¿Ok? Sale, ¿vale? El acordeón va a ser lo mismo con una pequeña diferencia. ¿Ok? Vamos a agregar una cuerda que vendría siendo re. ¿Ok? Y aquí la cuerda que vamos a agregar nada más es un sol. ¿Sale? Porque... Sí. Nada más sol. ¿Sale, vale? Entonces queda así. Primer adorno con metales. ¿Ok? El acordeón. Y ahí es cuando nos vamos a pasar a si bemol, por ejemplo, en los metales. ¿Sale? Vamos a hacer eso. Si bemol. Si bemol, sol, i, do. ¿Ok? Y de ahí vamos a regresar a la introducción. Y de ahí viene el mambo. Sale, ya saben, yo lo toco primero y después se las explico. Y otra vez. Dos veces. Ok, vamos al mambo entonces. Hacemos do menor hacia abajo. Sol, sol, mi, bemol, do. Sol, sol, mi, bemol, do. ¿Ok? Entonces. Sol, fa, la, bemol. Perdón, re, fa, sol, bemol y sol. Otra vez. Y otra vez. Y vamos a do. Sol, mi, bemol, sol, bemol y sol. Ok, ahora, ojo aquí. El mambo no se toca igual. Ok, lleva dos partes. Vean. La primera es esta. Va como, no sé si se diga cinco pa. No, es. Y este calla de tiempo. Y el do otra vez. Vamos a ponerlo con el click. ¿Sale? Para que escuchemos cómo se van a tocar. ¿Sale? Dos, tres, y. Ok. Hay una ligera diferencia ahí entre uno y otro. Otra vez. Luego, luego se oye. Ok. Dice. Dos, tres, y. Y es lo mismo tanto abajo como arriba. Arriba me refiero a la parte alta. Ok. Y ya de ahí, bueno, vamos a repetir la parte de la introducción. Porque de ahí nos vamos a ir también. Digo, si está en la versión en vivo, donde meten un solo, ¿no? ¡Muy bien! Música Sale ya va a depender ahí de cada quien como querremos hacerlo solo Recuerden no copien solos, hagan sus propios solos y su propio estilo ok Mi hermano antes de que sigas viendo este video permítame interrumpirte mi hermano Bormana Permítame interrumpirte tantito y déjame comunicarte que estamos dando asesorías privadas Así que si gustas alguna asesoría puedes comunicarte en la página de Facebook Que está apareciendo aquí abajo, Instagram también se vale ok Para pedir información ya sea asesorías privadas o tutoriales especiales para que te lleguen a tu correo nada más a ti Así que comunícate con nosotros, sigue viendo el video Ya para el final pues ya nada más es repetir el No Hacemos Es mi bemol, re, do, si bemol, do ok Y si vamos a meter cuerda sería son Sol, fa, mi bemol, re y do con la cuerda ¿no? Entonces sería O sea la vale entonces este es todo el tutorial, espero que te haya gustado muchísimo Si fue así ya sabes regálame un like, suscríbete al canal, apóyame con un súper gracias Si tú gustas y no déjame un comentario, suscríbete, ve a Facebook, Instagram y Tik Tok Y con muchísimo gusto pues ya podemos atenderte con clases, secuencias o pistas MP3 y tutoriales especiales Ok, yo soy Adán Ortiz y recuerda que la práctica hace al maestro Nos vemos en la próxima, bye Chau, chau, chau